El saque y la volea Le voy a jugar una de los conos azules para mandar la bola al fondo y después voy a jugar una bola angulada para cerrar el punto. Si se dan cuenta el saque no es un as, es hacer un saque de aproximación y luego jugar una volea al fondo, que es muy importante. Lo que es también muy importante que sientan es, después del saque, cómo avanzo hacia adelante. A la ultima. Lo importante siempre es jugar la volea al fondo. Si yo lo que hago es que tiro la bola muy corta, me va a pasar. Veamos el caso este. Me voy a jugar corta y me pasa. La segunda. La primera los pies. Si no le cortas eso. Si se dan cuenta, si mi bola es muy corta, la voy a entregar y el jugador me va a poder atacar. Entonces la primera volea siempre es importante tratarla de jugar al fondo. Con esto concluimos el ejercicio de saque y volea. Mi compañero José Luis, Javier Reyes. Síganos en nuestras redes sociales y los esperamos aquí en el club.